La semana número 2 de la materia de inglés Reading, Frequence Adverse Vamos a ver los adverbios frecuentes como son Elways, Usuality, Sometimes y Never Esto ya vimos con los muchachos, vamos a hacer un repaso para la siguiente actividad Elways, Siempre 100% quiere decir que siempre, todas las veces, Always Usuality, Usualmente, Muchas veces El 75% que representa que son muchas veces Sometimes, Algunas veces Puede ser algunas veces sí Y otras no, representado por el 50% Quiere decir que a veces sí y a veces no Sometimes Never, que significa nunca 0% Nunca, Never Always, Siempre Usuality, Muchas veces Sometimes, Algunas veces Pocas veces Never Nunca Con esto vimos la actividad y se mire en los cuadros y lea la descripción Look at the picture and read the description of each picture Elways My father always Mule the ghost Mi papá siempre saca leche de las vacas The mother always goes to work Mamá Siempre va a trabajar Ya, papá siempre saca la leche de las vacas Esta corresponde al Elways Si La vengo Ya que mamá no siempre va a trabajar Fines de semana, se queda en casa Siguiente Usuality Usualmente, Muchas veces Debugger Usuality Bakes Cakes El pastelero Usualmente Hace pasteles Obe de dentis Usuality Cakes Tad O el dentista Usualmente Limpia los dientes Ya Dice Aquí es C o D Muchas veces Que hace muchas veces Respuesta a la D De dentis Usualmente El dentista usualmente Limpia los dientes Lo que hace es muchas veces Limpiar los dientes Si Siempre está trabajando con dientes Así que usualmente La mayoría de veces Va a estar trabajando con dientes Mientras que el pastelero No va a ser siempre pasteles Otra vez va a ser galletas Panes Rosquillas Etcétera Sometimes Algunas veces Algunas veces Algunas veces No The painter Sometimes Read a book El pintor Algunas veces Lee un libro The veterinarian Sometimes Takes Care Of course La veterinaria Algunas veces Algunas veces Cura A las vacas ¿Ya? Aquí el correspondiente Es la E El pintor Algunas veces Lea libros Algunas veces Puede leer los libros Y otras no Esto no aplica Para la veterinaria Ya que dice Que algunas veces Cura las vacas Y no es algunas veces Sino la mayoría De veces Esto correspondería Más a un Usuali Y vamos al Never Nunca El agricultor Nunca Trabaja En hospitales Siguiente H The pilot Never Drives The truck El piloto Nunca Maneja Un camión ¿Ya? Nunca Nunca El agricultor Dice Nunca Trabaja En hospitales Así es Este es El más Correspondiente De farmer El agricultor Nunca Va a trabajar En un hospital Mientras que El piloto Dice Nunca Maneja Un camión Pero si no Está en su casa Y tiene la licencia Puede manejar Un camión Describe Your daily Activities Usando Always Usuali Sometimes Y Never Describe Sus actividades Diarias Usando Always Siempre Usuali Muchas veces Sometimes Algunas veces O pocas veces Y Never Nunca ¿Cuándo dormimos? ¿Cuándo dormimos? Usuali Sometimes O Never Muy bien Always Siempre Dormimos Siguiente Breakfast ¿Cuál corresponde? Airways Usuali Sometimes O Never Airways Igualmente Siempre Desayunamos Nosotros ¿No es cierto? Siempre Desayunamos Siguiente Go to the school Va a la escuela ¿Cuál corresponde? Muy bien Usuali La mayoría La mayor parte del tiempo Vamos a la escuela Sábado y domingo Vamos a pasear O vamos a misa Siguiente actividad Vic Bicicleta ¿Cuántas veces Utilizamos bicicleta? Sometimes Muy bien Algunas veces Si Y algunas veces No Algunas pueden Corresponder Al usual Y la mayor parte Del tiempo Pero por lo general Sometimes Pocas veces A veces Si Y a veces No Siguiente Use the tablet In class ¿Cuántos Utilizamos La tablet La tablet Tableta electrónica En clases? Perfecto Never Never Ninguno No utilizamos Ninguna tablet Electrónica En clases Siguiente actividad Squimming Nadar Nadando ¿Cuál corresponde? Muy bien Sometimes Algunas veces Algunas veces Si Algunas veces No Vamos a la siguiente Actividad Phonics Plural La plural La palabra Más la Es Vamos Cow Cows Vaca Vacas Book Books Libro Libros Tree Trees Árbol Y árboles Listen and repeat the word Escuche y repita Las palabras Conmigo Animal Animals Pets Pets Duck 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 Hat Hats Toy Toys Coup Cups Pencil Pencils Plant Pets Plants Plants Fruit Frits Lamp Lamps Lamps Vegetable Vegetables Backpack Backpacks Backpacks Book Books Cats 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 Chire Chires 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 Muy bien Hemos repetido las plurales Chires 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 How much How much Vamos a ver Cuanto Luego vamos a ver El How money Que es el Cuantos How much Cuanto Cuanto le gusta la leche How much Do you like the cream How much do you like the butter How much do you like the cheese How much do you like the sugar How much do you like the yogurt How much do you like the ice cream How much do you like the caramel How much do you like the bread How much do you like the milk Ahora en español How much Cuanto le gusta la leche Cuanto le gusta la crema Cuanto le gusta la mantequilla El queso El azúcar El yogur El helado de crema El caramelo El pan La carne Algunos nos gusta mucho Algunos Pocos ¿Verdad? Si Algunos nos gusta mucho Y algunos nos gusta Un poco Talk and play Use the phrase How many Ahora vamos a ver ¿Cuántos? Vamos a ver ahora Dice Tenemos How many chickens ¿Cuántos pollitos tenemos? One Two Three Four Five Excelente Two Two chickens How many eggs Excellent Two eggs Dos huevos How many toys How many toys How many toys How many toys Con la pelotitas Con la pelotita Siete juguetes How many cups ¿Cuántos vasos tenemos aquí? Two Muy bien Dos How many plants ¿Cuántas plantas tenemos aquí? ¿Cuántas plantas tenemos aquí? Muy bien Three One Two Three How many hats ¿Cuántos sombreros tenemos aquí? Two Muy bien One Two Dos sombreros How many ducks Muy bien Two Dos patitos One Two Next Oral communication Look at the picture And use the words To write The order Of the daily activities Look at the picture Mira los cuadros And use the words Y usa las palabras To write the order Para escribir en orden Of the daily activities De las actividades diarias First Primero Next Siguiente Ten ¿Cuándo? Finally Finalmente Ya El first Vamos a utilizar para primero Next Para siguiente Ten Cuando O seguidamente Del next Y el finally Finalmente Entonces vamos a reconocer Que es lo que hago primero Que corresponde al first Primero me lavo los dientes Primero me pongo la mochila Primero me levanto De la cama Lo primero desayuno Muy bien Primero Me levanto De la cama Esto corresponde al first Primero Muy bien Luego Después de levantarme Me pongo la mochila Me lavo los dientes O desayuno The breakfast Muy bien The breakfast Next Lo que hago es Después de que me levanto Desayuno Next Siguiente Luego tenemos el cuando Que es después Después del next Seguidamente Después de desayunar Me pongo la mochila Y me voy a la escuela O me cepillo los dientes Me cepillo los dientes Muy bien Esto sigue al ten Y luego finalmente El finally Pongo la mochilita Me pongo la mochilita Y me voy A la escuela Finally Tenemos el finally Tenemos el finally Ya Vamos a borrar esto Listo Dice Listen and match The correct phrase Vamos a aumentar Un poquito más El tamaño Vamos a Utilizar Un lápiz Para esta actividad Dice Escuche Listen and match Y una Con una línea The correct phrase La frase correcta Vamos a leer Primero esto Les voy a leer Para comprender Lo que dice Para poder unir Con el texto De la derecha Dice We always Nosotros siempre Que hacemos siempre Eat eggs Comemos huevos Sings in the class Cantamos en clase Catches the balls Cogemos el balón Jump in the hospital Saltamos en el hospital Play saucer Jugamos soccer Fútbol Goes to the farm Nos vamos al campo Dice We always Nosotros siempre Cantamos en clase Cantamos en clase We always Sings In the class Next The cows Never Las vacas Nunca Comen huevos H-Ecks Catch The ball Cogen balones You in the hospital Saltan en el hospital Play saucer Juegan soccer Goes to the farm Van al campo Vamos a avanzar Con el siguiente De que este es un poquito confuso Ya que las vacas Pueden no comer huevos Ni coger balones Ni saltar en el hospital Ni jugar fútbol Pero si pueden ir al campo Pero dicen las bancas Nunca Ni cows Never Nunca Vamos al siguiente Para unir y ver Cuál nos queda De goal Keper Usuali El portero Usualmente Come huevos Coge el balón Salta en el hospital Juega fútbol O va al campo Perfecto El portero De goal Keper Usualmente O muchas veces Coge los balones Puede atrapar un balón Siguiente De doctor Never El doctor Nunca Come huevos Eat eggs Juega fútbol Juega fútbol Salta en el hospital Muy bien De doctor Never Jumes In the hospital El doctor Nunca salta En el hospital Siguiente De farmer Always El Campesino El agricultor Siempre Come huevos Add eggs Play saucer Juega fútbol Goes to the farm Va al campo Siguiente The teacher Sometimes El profesor Algunas veces The teacher Sometimes Algunas veces Pocas veces A veces sí A veces no Eat eggs Come huevos Play saucer Juega fútbol Go to the farm Va al campo Va al campo Muy bien De teach Algunas veces De teacher Sometimes Play saucer Juega fútbol Vamos a este Que dice De farmer Always En el agricultor Siempre Go to the farm Va al campo Y nos queda The cows Never Las vacas Nunca Eat eggs Las vacas Nunca Comen huevos Vamos a utilizar Para el siguiente Vamos a utilizar Para el siguiente La siguiente Actividad Vamos a utilizar Usando Una hojita Vamos a dibujar En una hojita Seis cuadritos Vamos a dibujar Seis cuadritos Como les voy a mostrar A continuación Y vamos A dibujar Vamos a dibujar Seis cuadritos Y vamos a utilizar El how much Y el how money Vamos al borrador No se borra Ya Ya Cuanto les gusta El how much Cuanto les gusta Voy a seleccionar Esto Para borrar